Yo creo que hay uno de los climas que yo más amo y es la lluvia El frío Y todo lo que tengas que ver Y nada como ver trenes aparte El frío Y bien este parece ser un granolero Culiacán, México De los que llegan de acá de sufragio, de Tepic Pues aquí lo tienen Y bien Ahorita ya son cerca de las 8, a lo mejor por eso la luz Pero si se fijan aquí en Guadalajara acaba de caer una muy buena tormenta Oh que rico, yo amo este clima Déjame en tus comentarios cuál es el clima que más te gusta Frío, lluvia rica, frío, rico o pinche calor odioso A ver ustedes ahí déjenmelo En los comentarios Gracias por ver el video Miren uno del FEC, aún perdido. Ah, y un Autorack, órale. Este debe ser un Guadalajara Torreón, indebido. Ya, recapitulo, este no es un granolero, obviamente. Este más bien es un, este, un Guadalajara Torreón, pero se me hace muy extraña la hora de la salida. Este es un Guadalajara Torreón. Ay, no parece, pero sigue cayendo una lluvia. Y la verdad es que el frío empieza a pegar bien delicioso. Guadalajara Torreón. 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 ¡Qué delicia! ¡Bye, bye!